bueno hermano, con tripero de pollo, tiro con tripero de pollo ah lindo boludo, mira que lindo lecito miren lo que es este moncholo, miren lo que es esto gente bueno, acá estamos haciendo el chupín que les prometimos bienvenidos a un nuevo video de pesa suelta estamos yendo, bueno ya estamos en Santo Tomé seguramente ahora vamos a ir para el lado del sauce viejo y no tenemos un bar redefinido, así que vamos a ver donde nos metemos hoy bien tempranito, todavía de noche, no amaneció sí, son las 6 y cuarto día fresco de llovizna, así que para algunos feo, para nosotros está hermoso para pesca hoy no pega el sol ni nada, así que vamos a ver qué pasa, vamos a aprovechar y si sale algo y le vamos a estar mostrando se largó a llovizna recién hace un ratito así que bueno gente, quédense ahí porque va a ser un lindo videito bueno, llegamos al lugar, hay mucho mucho viento así que seguramente no se escuche tanto pero parece estar muy bueno, vamos a probar primer tiro de luisito con tripa de poder nada más, sin pensar estamos acá en San Joseviejo aparte de la arenera ¿algo? sí o sea, nunca vinimos, llegamos acá de casualidad tampoco es que queríamos venir vamos a probar qué pasa acá en la arenera se comenta se comenta que sale se comenta mucho siempre de este lugar un buen tripero le pusiste ahí un buen tripazo ojalá traiga algo, en el primer tiro en el primer tiro siempre es la suerte hoy vino Pedri el loco se encarnó ahí con los bris y chao otra cosa una marieta pedorra pero bueno, hubo pesca primer tiro con lombriz con lombriz acá por lo menos tenemos un poquito de reparo miren por acá ahí se escucha mejor solamente acá no me da el viento pero bueno, acá está ahí está el barco o sea, no es el barco este donde vamos siempre es un arenero estamos en el arenero vamos a ver, vamos a ver qué pasa bueno gente, acá hay una especie de potoca esta es una boguita que la que entramos la tenía que ahora le vamos a mostrar ahí que la enterramos bueno, acá tenemos los filecitos de la uva yo lo corté hoy como era una uva chica en realidad no la íbamos a comer la íbamos a dejar nada el otro día pero como teníamos mucha carnada no hizo falta así que bueno, la trajimos igual obviamente las corté y ahora la vamos a meter en una bolsa y la vamos a entrar ahí para que se pudre hacemos una potoca de de bogarra y ahí se arrebe tremenda lombriz después vamos a acampar acampar si ya vio ya de otro día estuvo el problema y bueno, ahora vamos a encarnar con esto un olor tiene a podreo impresionante ahora vamos a ver que pasa ahí quedó un canado la patoquita vamos a ver que pasa con esa patoca bueno, Pedro acá parece que me ha agarrado algo lindo algo bastante peleador si, si esto es algo que pelea mire como actúa esa caña oh un rearmado un buen armado encima nos venían reclamando armado porque quieren comer chupín en la casa bueno armado bueno armado con tripero de pollo cariocito parece que trae algo tiro con tripero de pollo ah, lindo boludo mira que lindo el frito levanto lo dice hermoso amarillo espectacular lindo, lindo agrich a ver si no pero mira como te aprendí genial loco hermoso guarda un granito que no si lejos loco las ¡Mira! ¡Una! ¡Chao! Vamos a empezar la salida ¡Cállate! ¡Vamos a dar la otra! ¡Tengo la verdad! ¡No! la policía es la única que agarró la nieta boda vamos, vamos a lo que trae está medio complicado el pique, está flojo, hay mucho viento y bueno, ya voy con la boda se va a la boda disculpen el viento, pasen mucho mucho viento parece que pedro acá trae algo, sí, sí, toma un muy buen pique, un hermoso hermoso pique así que bueno, acá está peleando pedro, un moncholazo de aquellos, no, 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 miren lo que es este moncholo miren lo que es este moncholo ah, muy bueno, ¿con qué pedro? con la boguita, mirá si no será efectiva la potoquita que hicimos genial, loco, vamos a ver, ahora lo vamos a mostrar mejor miren lo que es este moncholo miren lo que es este, gente vamos lindo bichito parece que nunca agarró algo, hay mucho viento, mucho viento bueno, así llegamos, Lucas está destruyendo el pescado porque no podíamos achar porque nos llevamos el cuchillo así que, lo destribo a Lucas y a la noche le vamos a mostrar una receta que vamos a hacer más tarde se lo mostramos sufrí, avance ahí, pónganle me gusta y después vamos a bajar con la comidita que hacemos con estos bichitos bueno, acá estamos haciendo el chupín que les prometimos a ver, corté todos los pescados aquí, el armado, el mancholo, el amarillo, el amarillo acá estamos poniendo un poco de torrella batata, pimiento, zanahoria, tomate cherry tomate común, yo lo encontré en realidad rigo, no me van a acabar, papá este es el monchol moncholito bueno, vamos a poner la cuchillo 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 esto puede variar ahora, ven, esto no hay una receta esto es algo inventado acá con la cuchillo y con los ingredientes que se hacen con lo que había en la casona con los ingredientes que se hacen chupín y vamos bueno, y ahora devuelve a lo mismo, el pescado el armadito de su infierno condimentos varios esto es Luisito en su salsa Luisito en su salsa Luisito en su salsa Luisito en su salsa los en pañales os en pañales ¡Gracias!